Yo veo que te va a falta como media hora para llegar a Sith Esto está cerrado antes, así que por aquí no hay que ir No hay que ir Papu Epi Oh, mierda Te siguen las pinches flechas, ¿tú crees? Algún día se le tienen que cagar las flechas, ¿no? I mean... Oh Uno podría pensar eso Oh, no, no, no Ah, fuck Déjame Calcule mal el pinche salto Que lo chingale, lo está muy lejos A ver si puedo llegar corriendo ese Ah, puta madre Ay, no creo que esos pendejos reviven los magos Puta madre, como los odio Odio este nivel en general Súper aburrido Lleno de estos pendejos De los putos arqueros Los putos magos Los putos Sith ¿Cómo voy a disfrutar matándote? Sígale bailando, culero ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Bueno, ahí está Mínimo Y ya está ¡Gracias! ¿Cómo volveré? ¿Qué opinas del Nintendo Labo? Está pendejo Muy caro Lo que esperaría de Nintendo ¡Gracias! ¡Ah! ¡Cómo los odio! ¡Ah! ¿Por qué haces eso? ¡Ah! ¡Hijo de tu putísima madre! Lo que este culero quiere es que me enoje, ¿verdad? ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Pinches flechas! ¡No mames! ¡Ah! Ya, ya, ya ¡Ah! Ya, tranquilo, Dani Tranquilo ¡No! ¡Ah! 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 La palanca Aquí había como dos mímicos, creo Ok Ah, esa es ¿Qué pasó? No No había otro aquí No La escuida de cristal que no sirve para pura madri Yo me acuerdo que aquí me lo pasaba haciendo santísima cooperación Bueno, vamos a liberar a este cabrón Ah, cabrón No era aquí Yo me voy, tengo que dibujar unas cosas Ok Bye Me gustaría aprender a hacer speedrun de este juego Eso sería divertido Oh, fuck Mierda Daniel mapeados Pinches saltos olímpicos que dan estos cabrones Pinches No se rinden estos weyes Gas y taco Oh no, el pinky ha llegado ¿Cuánto lleva muriéndose el wey? No me he muerto nomás Me morí dos veces Llegué temprano a la iglesia La reunión de excompañeros de la secundaria Oh no Por favor, por favor, no Oh Ah 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 Los padres nuestros de los rayos No me dio No me dio Pobres morras Ellas Ni están haciendo nada Llego yo a matarlas Es libre, puto Oh, muchas gracias Estoy seguro Eso me hace dos veces Tengo que ser seguro de que te repare Voy a visitar los arquebos Ok Eres libre, sombrero senpai Te puedes ir Uh Bien Esto no es artorias No, es el camino Artorias del abismo Anular hueco La mecánica del hueco Y de la anulación Si estaba medio pendeja Pinky, acuérdate que tú vas a estar conmigo Para el abismo Si, como no Pinky, aquí vas a estar tú Whore Pinky Hay Pinky Que me enseñó a recargar partidas No, eso es de mi cosecha Pinky es de los negros que juega en Iron Man Super difícil Imposible Y lo acaba Oops Chinga madre Se me volvió a olvidar Subir de nivel Eh Ahorita después de Sip La perra A ver si no pierdo todas las almas ahorita Jijiji Había un golem por aquí Al que tenía que matar Porque traía un NPC Pinche assassin me violó Ah Si, la asesina está bien cabrona O sea Se me hace que los otros dos Están mucho más fáciles que ella ¿Dónde está el golem de pipí Que traía esta niña? Ah Es que tengo que seguir avanzando La historia de Sip Yo sí lo veo a la cebolla Gracias Pinky Por estar dándole Acknowledge a los mensajes Ah Así le di al puto Van a estar notando Que no me estoy gastando Mi Oh Ahorita van a estar notando Que no me voy a estar gastando Mis hechizos Eso es por una razón Muy sencilla Seed Seed Como todos los dragones Es Súper débil Al rayo Me encanta eso Porque es constante La lore Imagínense la poise Que estos cabrones Tienen que tener Para que le tengas que dar Dos golpes Con la desvejander Si 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 tú quítale el pussy mode Según yo se lo había quitado Pero Twitch lo vuelve a poner O sea De repente tú pones O sea Que no Que no importa Que la gente diga Magaderías en el stream Y de repente Twitch No pero y si los niños Ven el stream Ok Para donde era Este pedo está inconfuso Me ha tocado Que a veces se caen Estos weyes Me voy a caer Conociéndome Extraño el sistema De rally De Bloodborne Ese está muy chido La chingada Se me hace Que voy a ignorar Algunos Miren Te enseña Dark Souls Te enseña Ahí Ya ven Y te regala Por aprender Miren Esas madres No atacan Pero son las únicas Que tiran Un material Bien difícil De encontrar De De construcción Lo bueno Es que nosotros No tenemos eso Ah Como me encanta Que hayan simplificado Todo para el Dark Souls 3 Bueno Que los siguientes Dark Souls Hayan simplificado Tanto algunas cosas Porque está muy Ah Está muy pendejo Algunas cosas En este Dark Souls Como que necesita Este chorro No Ah Más falta el pinche sonido De Goofy Yeejoo Bueno Esa es humanidad Desperdiciada Pinche bot Si está en Pinche Como se dice Moral El pinche Twitch Y si sabías Que los games Don't Quick No los dejan Decir groserías Ay no me lo tragué Creí que si me iba a poder Quitar sin Oh Fuck Fuck Si me vuelvo a morir Voy a ir a Uh Titanita azul Ahorita bloqueo Si de repente bloquea Y de repente no ¿Qué es lo que se dice? Fuck Creí que si la había Ah Te voy a romper ¿Qué es lo que se dice? Subtitulado Cueva de cristal Oh, fuck Lo bueno es que este güey no echa maldiciones Chingada madre A ver si no me sigue el pendejo O al menos que me siga en un área más abierta No se rinde Creo que ya se rindió Perfecto Ok, debo seguir las gotitas de agua Ta-da Fuck this gay shit Eso fue hermoso Fuck No hay nada ahí abajo Así que voy a ir directo con Sid Lo malo Es que el dibujado de distancias está horrible Y no veo A ver Si alguien te dice que Dark Souls es perfecto Enseñale estos pinches niveles Oh, a ver si le puedo quitar la cola Así No, no No pienso volver aquí ¡Ah! Oh, mierda Ay, a ver si no opero ¡Fabulous! ¡The bitch! ¡Fabulous! Y tienes que destruir esto ¡Ah, mierda! ¡Guay! Ah, esto es lo más pendejo que me ha pasado Ya ven, hay cosas que sí arreglaron en los siguientes Dark Souls Por ejemplo, los enemigos no te seguían a las putas peladas contra los jefes ¿Y por qué era eso? Porque si querías correr Te permitían pinches correr ¡Ataque! ¡Sí! ¡Te ayuda! ¡Sí! ¡Atuya! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Me de ellos ¡Me de ellos! ¡Se engraci brocas wow! ¡M%. Me está haciendo más daño El pinche la almeja Jodida que Sid ¡Ya! Quiero su espada Quiero tu cola, Sid ¡Holi, holi, accent, bitch! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Fuck! Me trae como muñequeta ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a alejarnos! ¡Oh, no! Tranquilo, Dani Si tú puedes Si tú sabes, Daniel Que puedes matar a la perra Voy a correr y esperarlo mejor Eventualmente me... ¡No! ¡Chingada madre! ¡Oh, shit! ¿Sabes lo que significa eso? Ya no me importa lo que me pase ¡Oh, shit! Puta madre Ya empezó con sus mamás El control ¡Oh, shit! ¿Sabes lo que eso significa? Que ya no me importa Absolutamente nada Ya no tengo nada Ya no tengo nada que me ate A que me valga verga Correr hasta ti Es el Play 3 Sí, ese pinche control culero Del Play 3 Ah, fuck No, no lo reconoce El control del Play 3 Es lo que pasa Es lo que pasa Ah, lo maté Es tan duro Que ya no revivió Oh, shit Papi ha vuelto Shit Quiero su... Puta cola Fuck Fuck Pinche control Pendejisi Oh Chingada madre Con este control Oye ¿Qué? ¿Tengo que destruir el cristal cada vez que intento luchar contra él? De eso sí no me acuerdo Y luego no veo ni madres Oh pues cabrón me vas a mostrar Fuuuuck Fuuuck Fuuuck Aghh Aghh Agh Agh Yaaaaay No me acuerdo haber batallado tanto con él en el play En el play 3 cuando peleé contra él Que no se te olvide el Metal Gear No se me olvida No se me olvida Válgame no sabía que tenías que destruir el cristal cada vez que he reempezado la pelea Y si pudiera jugar un multijuador en línea tendría un hechizo todavía más cabrón Fuck Oh fuck Chingada madre con la puta cola ¿Sabes qué? Que se jodan las pinches Que se jodan las pinches Que se joda la espada Ni la puedo usar No, no, no No, no ¿Qué es esto? Ok Un alma de héroe Que se joda la espada Lo voy a ganar a la antigua De frente No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. F***, 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 f***. Magia, f***. Magia. Prueba el relámpago. Te gusta que te traincionen con relámpago, ¿verdad? Tita sorra. Tita sorra. No, 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 no. ¿Qué? ¿Lo maté? Ay, creo que perdí las almas. Bueno, esa es la victoria más agridulce de mi vida. No, 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 no. Y para acabarle el puto me maldijo. ¿Quién es la que vende purgadoras? La que vende pierdas purgadoras es la mujer esta. No, 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 no. Ya me cansé de ser buena persona. La pinche vecina es mía y de mis huevotes. Ajá, qué cagado video. Vente pues. Que se empiezan a partir las magas, unos pinches morrillos. ¿Y qué hace la maldición? ¿Me baja la bebida a la mitad? Y creo, no estoy seguro, no te puedes convertir en humano. Ah, ahí estoy. Ah, su puta madre. Ah, igual no quiero volver aquí. Gracias. Gracias, llama. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a quitarnos el mal yuyu, pues. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieren morir a la verga o qué? ¡Ay, sí, güey, me quiero morir! ¡Quiero que me mates, Frank! ¡Quiero que me mates, Frank! ¡Está lo pinches, escucho! ¡Ah! ¡Ah! Listo Vámonos ya Al fin Entonces Cuidemos un ratito De Dishonored, déjenme Ponerlo